Va a quedar la pelota ahora en el sector surdo para el equipo Defensor Sporting. Lo va jugando contra el carrito izquierdo, el que tiene la pelota es variante, va jugando en corto, recuperó la pelota, pero con falta Aguilar, eh. Enlado Aguilar con falta, estiro libre, que va a tomar Defensor, 34 minutos, segundo tiempo, 0-0. Inglas, más de 15 años dedicados a la carpintería, aluminio y vidriería, les ofrece techos, corredizos, mamparas para el hogar, comercio, industria, apóstoles 35-85, presupuestos y consultas por el 0-91-4-32-111. Y hacen mella en el juego seguramente los nervios de Racing, la desesperación por ir en busca del resultado y los espacios que van a quedar en consecuencia de eso los intenta aprovechar Defensor Sporting en alguna ocasión con alguna trepada de Agustín Santana, también con buenas carridas de Matías Abaldo. No consigue la pelota el equipo de Santín y no ha generado prácticamente nada en los últimos 10 minutos lejos del arco de Matías Dufour. Sí, buscás calidad de irresponsabilidad. Para que se viene Defensor, la tiene Abaldo, la pinchó de derecha, el golero, el golero, Odriozola, otra vez transformándose en lo más importante de Racing en defensa. Odriozola evita el gol del futbolista Abaldo, la estantea por arriba de su variedad, quedó sentido el futbolista Santana y es córner para Defensor. Y si Racing sigue en carrera todavía es por Odriozola, que contuvo un penal y ahí lo tuvo el juvenil Abaldo, le achicó muy bien el arco, últimos minutos que son todos Defensor Sporting frente a un Racing inoperante en el campo de juego. Tiro de esquina, que va tomando Defensor, el centro alarga en Trambargos, que lo metió en el camino, tiro a Santana, rebotó la pelota y quedó a Santana, no metió al medio, pide el malo, penal, 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 penal. Mano de Eric de los Santos, penal para Defensor Sporting, la levantó dentro de la área Santana, le pegó la mano de los Santos, Pitón y el Rodríguez. Es penal para Defensor, se puede liquidar el ascenso. Lo decíamos hace instantes, un equipo de Racing mareado en el campo de juego, un Defensor Sporting con el resultado prácticamente abajo del brazo y tiene ahora de vuelta la posibilidad de abrir el tanteador y liquidar la serie. Los últimos minutos se jugaron prácticamente todos en el campo del Racing Club de Montevideo, centro al área que no puede conectar Maturro, cuando la pelota le quedó a Santana y se aprestaba a habilitar al volante que venía desde atrás para rematar, la pelota rebotó en el brazo de Eric de los Santos. Me deja la duda la ampliación del radio, justamente del brazo del volante de Racing. Obviamente el árbitro estaba al lado de la jugada, decidió pitar penal, la segunda oportunidad del conjunto violeta en el mismo arco, va Santana a rematar el mismo. Penal que va a tomar Defensor, le va a pegar a Agustín Santana de pierna derecha en lateral, el de los goles importantes, el pitazo de Rodríguez va a Santana. ¡Odrigo Sola! ¡Odrigo Sola! Otra vez notable el golero, se va quedando con la pelota con el segundo grito de gol. Reitero y no me canso de decirlo, Rodrigo Odrigo Sola, anótelo en los párrafos más lindos de este encuentro para Racing Tapu el segundo penal. La segunda oportunidad de mandarle al fondo penarco, Rodrigo Odrigo Sola se quedó con el grito de gol y del ascenso. Y hay que ponerlo como el cortiluz del partido, dos penales atajados, lo pateó Santana y otra vez Odrigo Sola lo pone en partido a Racing. Seguramente a la gente de Racing le va a costar ver con claridad y con serenidad la actuación de su equipo en el día de hoy. Pero seguramente cuando se pase línea habrá que sacarse el sombrero con muchos jugadores. Que jugaron esta final como se debía, con actitud, con rebeldía, con personalidad. Uno de ellos fue Rodrigo Odrigo Sola, que ataja su segundo penal en la noche de hoy y mantiene con vida, más allá del reloj, al conjunto de Racing. Y ahora informa Cortiluz, porque Cortiluz se protege su inversión. Hicieron los tres cambios que le quedaba al equipo de Racing. Se retiraron Rodrigo Sarabia, Eric de los Santos y Alejo Cruz. Ingresaron con el número 5 Marcel Loic, con el 27 Juan Sebastián Rivero y con la 33 Rodrigo Rey que hace su debut con Racing en primera división. Si buscas calidad y responsabilidad de Richard Belalubillos, fabricación de ventaja de PVC, y cordiales de enrollar envíos a todo el país. Teléfonos 099-591-798 y 097-223-429. 38 minutos del segundo tiempo tiene que pisar el acelerador Racing. Si quiere el descuento, si sueña con empatar el partido y estirar esto. Haz que por allá, por las once y pico, se puede saber quién es el tercer ascendido de primera división para acompañar al decano Albion y al equipo franqueado de Rubio. La pelota no va a ir a buscar contra el centro derecho, el que saltó fue Luka de los Santos. Le quedó para Marcel Novic, la pelota para Gonzalo Barreto, parte interna, botín derecho, le quedó para Gorocito. Gorocito para Novic, la cubrió, la dio para Juan Sebastián Rivero, rebotó, guapió, ganó Novic. Le quedó para el Rivero, centro izquierdo, la toma Racing Gorocito. Está el descuento, al medio, arremató de derecha, rebotó la pelota. La revienta Rabino, de pierna derecha cuando le pegaba la pierna y esto, reformenlo. Y termina quedando la pelota, ahora para el defensor, la toma Joaquín Vargante. Sector izquierdo, la toma el defensor, es por dinero, esto es como agua en el desierto. Está jugada para la guioneta, porque respira hondo. Sector izquierdo, va tomando la pelota, Rabino se pierde fuera, el lateral que va a tomar el equipo de Sallago. Llegan las vacaciones y en La Paloma, a 300 metros de la costa, entre Anaconda y Playa, los bóteses del complejo turístico Picolamarina, chalet, bungalow, apartamentos, piscinas, jacuzzi, comunicata en los teléfonos, 44, 79, 70, 78, al celular, 0, 92, 42, 10, 10. Seguidos en Facebook e Instagram, Picolamarina, somos tu opción todo el año. Sebastián Diana, largo, potente, buscando a Barreto, que desde esa desentendida de la jugaba, fue a pichar que en mayo, que anticipó el que quedó como capitán del equipo defensor tras la salida del Chino Navarro. Me sorprende que no entre Britavena, me sorprende realmente un hombre que ha sido el goleador de defensor en este campeonato. Se pierde la pelota por línea de costado, recuerden que Rodrigo Grisora tapó dos penales, uno el Chino Navarro, el otro Agustín Santana. Estamos en 39 con 50, ya rumbeando para el ministro 40, y a poquito la gente de Punta Carreta se apronta para gritar, porque el tercer ascenso puede ser el defensor ya de a poquito, rinviando todo para que se desjudique el pasaje. La pelota le va a quedar contra el sector derecho para Aguilar, retrocede el daño, Rodríguez Pita y marca el tiro libre. Tiro libre peligroso que va a tomar Racing, otra tarjeta que va al cielo, otra amarilla y es para el defensor. Estos equipos quieren llegar a primera, por eso van a restaurar ni parrilla a la Marañada, en la clásica esquina de Requena y Rivera, envió sin cargo por el 2-409-25-17. La Marañada, una parrillada de primera división. Y ahora, informa Cortiluz, porque Cortiluz protege su inversión. La Marilla fue para el número 24, Lucas de los Santos. Lunes, miércoles y viernes de 21 a 30, 23 horas, se escucha rumbo al ascenso por la 10-10 AM, con toda la actualidad de la segunda división profesional, la primera división amateur y la primera división al D. Ni mejores, ni peores, único. Cinco minutos reglamentarios, más lo que adiciona el árbitro para el sueño de Racing. Le va a pegar de pierna derecha, el número 17, Rafael Melo. Atrás de la pelota también está el 31, que es Michael Ferreira. Ni que hablar, que era la surdente morigada de Juan Sebastián Rimeiro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco hombres en la barrera. Y lo que es Daniel Rodríguez bajo los tres panos, Matías Zetufurre le va a pegar de pierna derecha. Va a pisar la pelota Rafa Melo, la pisó a mitad del camino, le quedó para el 31, tiró Ferreira, rebotó la pelota, pide el mano, pegó en la mano y la cobró, la cobró. Mano, mano, al borrillo del área mayor, tiro libre, que va a tomar Racing. Va a buscar el descuento, señora, señora, esas armas al hombre para el cervecero. Estos equipos quieren llegar a primera, por eso van a restaurar y parrillar La Marañada en la clásica esquina de Requena y Rivera, envío sin cargo por el 2-409-25-17. La Marañada, una parrillada de primera división. 41 minutos con 50, señoras y señores, puede estar de oportunidad, le diría, se le va al último, se le va al último, torena el equipo de Racing para poder descontar y soñar con algo más. Le va a pegar de pierna derecha el futbolista Michael Ferreira, de zurda, le pongo la ficha para Juan Sebastián Ribero, el pitazo, el árbitro daña al Rodríguez Arco de la izquierda, quedó para los palcos, le va a pegar de pierna zurda, Rivero pasó a Ferreira, tiró el rebotón mayo que está en la barrera, le quedó a Ferreira, abrieron, sector zurda, Juan Sebastián Ribero, levantó al centro, le pegó al futbolista Baldo allí, ahí le pegó, ahí es donde más duele, quedó sentido el pelado, estiró libre, es córner, es córner que va a tomar Racing. En estudio jurídico, el doctor Sergio Pérez Ló, Roberto Pardomo, Proteas, asociado, juicios civiles, penales y laborales, llamamos al 2-900-2-0-5-67. Tiro de esquina, córner, primer mano, rechaza la pelota, Agustín Zandana, le manda afuera, y hay córner, ya va a Odriozola también, se va a hacer una variante antes del tiro de esquina. Después del registro civil brinda del Copacabana, cafetería y restaurantes de 1955, peatonal Sarandí 454, esquina Misiones, teléfono 2-915-23-24. Cambio en Defensor Sporting, informa, por favor. Informa Cortilú, porque Cortilú se protege su inversión. Se retiró con el número 19, Matías Zavalli, ingresa con el número 3, Lucas Rodríguez, también se retira el número 17, Defensor Sporting, el futbolista Agustín Zandana, ingresa con la 14, Maximiliano Juan Belt. Se entra con Gagua en 2006, trabajamos en el tratamiento de adicciones y drogas de uso social, autorizada por el Ministerio de Salud Pública, Guanaba 20-21, esquina Blanes, y ya gratuita 0-800-87-60. Tiro de esquina, subieron todos, y está también Odriozola, y es que no Odriozito, nos perdió, y es la última, una de las últimas de los reglamentarios, más de lo que dice el árbitro Rodríguez, la pelota de Melozcarmallo, cuerpo a cuerpo, con Marrito, rebotó la pelota, y va a quedar para Rafa Melo, perdió la pelota, la revientan ahora, la verga de Juan Bel, el número 14, la tiene enlado, ahí está Aguilar, de pierna derecha, la juega larga, la pelota alta, elevada para Rafael Melo, si la pierda es complicadísima, la perdió nomás, la pelota le quedó para variante, offside de Juan Bel, offside de Juan Bel, estaba muy adelantado, tiene que ser amonestado, cuando picó la pelota, por arriba del goril, y el gol, tarjeta amarilla entonces, para el delantero defensor, un detalle, con estos cambios que acaba de realizar, Defensor Sport, y seguramente, para el aplauso final, hacia Baldo, y también, hacia Santana, de los 11 futbolistas, que están en el campo de juego, 10, son de la cantera del equipo violeta, salvo, Facundo, Mayo, y el resto, son todos jugadores, formados en Defensor Sport, lo que me sigue extrañando, que hizo los 5 cambios, Héctor Samantha Rodríguez, Rodríguez, y no entró el Viruta Vera, que fue una de las figuras, de este año, en los dos, Defensor, podemos decir, tanto en el que comenzó jugando, como en esta formación, después, de todos los inconvenientes, que tuvo el conjunto violeta, con 9 jugadores separados, raro, lo de Viruta Vera, que merecía, por lo menos, un minuto, para festejar, con sus compañeros. Dos cosas, Fernando, y compañeros, el Viruta Vera, es el máximo goleador de Defensor, precisamente, lo que decías, con 10 conquistas, y además, la situación, que se dio con, Odriozola, que atajó dos penales, hay que recordar, algo parecido, que sucedió el año pasado, que fue, Martín Barló, con un mismo partido, ante el Esportivo Cerrito, contuvo dos tiros penales. Es verdad, el día del 3 a 1, de Rocha, frente a Cerrito, bueno, cinco minutos, se adicionan, el Galleguito, es único, en Charizos, hamburguesas y Panchos, el clásico, de pernas, y 8 de octubre, ahora también, en ver acierto, casi Camino Carrasco, se viene el defensor, la pelota para Barrios, el cabezazo, La otra para el relator, no pudimos llegar a los 300 goles, en la temporada, llegamos a 298. Cierto, tiene razón, se metieron 3 goles, en la final de ida, realmente pensé, pensé que se superaba, si se hubieran convertido los dos penales, llegábamos a los 300 goles, ahí tiene, ahí tiene, eran los 300 goles entonces, señoras, señores, ya está a los 50, se va al fútbol de la B, la pelota la va a ir a buscar, ahora el futbolista, Joaquín Marriante, enganchó para un lado, para el otro Marriante, tira de su rueda, falta y se va, falta se tiene que ir, lo tienen que echar, sí señor, el árbitro Daniel Rodríguez, se acerca a la incidencia, Carrejita Rojo, informa por favor, informa Esmaltes Catalina, en Santa Lucía, y Villavicencio, fue para el número 17, de Racing, ir a buscar su lata de rojo, a Esmaltes Catalina, en Santa Lucía, y Villavicencio, o llamar para pedirle, al 2-304-68-31, señoras, señores, está sentido, el hombre defensor, quedó sentido, en esta incidencia, fue expulsado, Rafael Melo, fue buscar la pelota, con mucha demencia, con una pierna hacia adelante, el árbitro, virbicado, pita, marca la inflexión, y decreta la cartulina roja, para el hombre de Racing, de a poquito, todos se lo ponían, del ambiente, señoras, señores, el hombre está sentido, pero el corazón de Richa Greta, realmente, con una alegría bárbara, por el ascenso, porque está consiguiendo, el ascenso a primera división, porque empata, está partido, porque divide honores, en este encuentro, un tanto por bando, pero es que no importa, ya hizo los deberes, en la final de ida, ganó tres tantos, contra cero, con futbolistas, que realmente brillaron, la gran vida, con Matías Zabaldo, este pelado, que apareció, en este último trago, que ha hecho un trabajo bárbaro, con Maturro, que se afianzó en el fondo, fue otro de los fundamentales, con retener a Rocha, a Facundo Mayo, esos saeros implacables, que en el fondo defensor, sacaron todo, en esta jornada, con este doble y cinco, colmado de burillas, con Barrios, con el Pancho, Francisco Barrios, con Bernal, de los Santos, que ingresó en el segundo tiempo, y la gente lo ratifica, en el sector opuesto, al de otra misión, cantando, gritando, y alentando, por este defensor, se regaló el fútbol, con uno de menos Racing, la pereta larga, el golpe de cabeza, falta de impacto defensor, falta de Juan Bell, tiro libre, que va a tomar, a Rodriozola para Racing, Trico Fútbol 5, lugar diferente, con parrillero, para cumpleaños, y vientos, Enrique Martínez, 16, 45, esquina San Martín, informes y reservas, por el 2, 203, 24, 83, o a través de la app, quiero jugar, la pelota, se perdió afuera, por línea de Cochávez, la tenalti, va a tomar Gonzalo Aguilar, 48 minutos, de este segundo tiempo, hasta los 50 vamos, a mitad del camino, quedó la pelota, y va quedando para el defensor, sector izquierdo, larga para Joaquín Variante, y le puede pegar, está adelantado, Rodriozola, la bajó, atacan 4, defienden 4, centro, Juan B, la sacó Diana, la sacó Diana, le va quedando la pelota, para Novik, ahí va el pelado, le va a Arba, va Marcel, fuera dividida, termina ganando la pelota, notable ahora, contra el sector derecho, el jugador renumerado, con el 3 del equipo, defensor Sporting, y termina quedando la pelota, ahora para Luka, de los Santos, y usted para el revino, sector izquierdo, sale el violita, Panaderí, fábrica de pasta, las dos estrellas, San Martín, 3625, colaboración propia, la mejor atención, teléfono, 2279633, abierto de martes a domingo, desde las 6 y 30 horas, otra infracción, Brava, contra el carril de izquierdo, la dejan seguir, porque va tomando la pelota, defensor, la tiene contra el sector derecho, el futbolista de los Santos, la juega contra el carril derecho, por Matías Rocha, cambia de derecha, izquierda, sector zurdo, para Valienter, bajo notable, durmió la pelota, en la pierna zurda, último 60 segundos, disfruto, señor oyente, del rumbo al ascenso, señor escucha, de las 10, 10 AM, le cuento que se va al fútbol, de la segunda división profesional, ya están en el tren, que va a primera división, Avion, ya está Danubio, está cerrando la valija, de a poquito, se va también, defensor Sporting Club, con un año realmente complicado, con algunos futbolistas, separados del plantel, bueno, echó mano a la cantera, y por algo, defensor es uno de los equipos, que trabaja muy bien, en el trabajo, la formativa, y acá lo plasma, con una cantidad de gurises, que rayaron a gran nivel, estilo libre, que va a tomar defensor, 49 minutos y medio, de este segundo tiempo, sector de la izquierda, le quedan 30 segundos, este encuentro, en la agonía, va a caer, por parte del equipo, de la neta, la va tomando variante, variante en corto, para Romino, enganchó, en el corazón del área, perdió la pelota, la va recuperando, el Racing Club, demanda video, sector de la mitad de la cancha, pierde la pelota, estilo libre, que va a tomar Racing, Pirín, 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 la tropa, gira, solo, y 14-0, 13, gira, Colonia, teléfono, 2901-0186, trabajo conjo, pedido ya, abierto, de martes a domingo, de las 20 horas, y nombrando, rumbo al ascenso, 10% de descuento, se va el partido, señoras, señores, 50 minutos de tiempo corrido, ya cruzamos la línea del adicionado, por el árbitro central del encuentro, le va a pegar Odriozola, que fue figura en Racing, se va a terminar el partido, deja una más, porque le tiene diana, le mete al medio de cabeza, le mete a descamino, quedó la pelota para Barreto, tiró, penal, 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 penal para Racing, penal para Racing Club de Montevideo, señoras, señores, lo pido el árbitro, fue a patear Barreto, le cruzaron el pie de apoyo, lo bajaron dentro del área, va a ser para decorar el resultado, pero Racing quiere mandarle al fondo, el arco para intermedio de Gorocito, empresa de servicios integrales, Blue Star ofrece portería, limpieza, vigilancia, eventos, Blue Star lo encuentran, Gonzalo Ramírez, 20 a 97, celular 097, 091, 192, el pitazo va a ser para Daniel Rodríguez, ya estamos en 51, va a ser penal, finalización del encuentro, va a ser alegría por el gol para Racing, pero va a ser la tristeza, de nuevo a Sendero Primera, más Gorocito, de derecha, Gorocito, le erró al arco, terminó, 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 terminó el partido, señores, señores, Defensor Sporting, ascendió a Primera División, luego, dejé el trago amargo, luego de 56 años, en Primera División, el descenso, tras jugar en aquella nochecita, frente a Cerro Largo, de Nubilla Lomelo, por allá, por el mes de marzo, le tocó el trago amargo, descender a Segunda División Profesional, y este equipo, plasmado la historia, cuatro veces campeón uruguayo, con 25 títulos oficiales, se queda con el ascenso a Primera División, entre logros importantísimos, suba uno más, como salir cuarto, la Libertadores, por allá, por el 2017, y por el 2019, meter una semifinal, también del torneo más importante, y hoy, le toca poner un parate en la historia, arrancar de cero, y ascender a Primera División, con esta tercera participación, en el fútbol de la B, le tocó descender en el 49, también en el 64, y en la ocasión última, en el 2020, pero acá está Defensor Sporting, saltando, gritando, y agarantando, con el Garaville, sacando la rabia, de lo que fue un año, realmente complicado, que se comió un técnico, a mitad de temporada, y que llegó Héctor Samantha Rodríguez, para dar de otra cara, otro sentido de pertenencia, porque subió a Uri, y ya es que tiene un hombre largo, para ganar, que aparecieron los Zabaldo, con partidos realmente importantes, porque aparecieron futbolistas, que realmente, habían marcado la historia en Defensor, y volvieron, para seguir escribiendo, el caso del Chiro Barro, del Viruta Vera, de delanteros, que fueron importantísimos, de los capitanes del equipo Defensor, en un año complicado, realmente complicado, para el equipo Violeta, separando a futbolistas del Piantil, algunos entrenando por un lado, y estos en Pichincha, para conseguir el objetivo principal, el ascenso, a primera división, por tercera vez, que jugó en la de tercer año, que al siguiente temporada, es ascendido a primera división, y anote por ahí, Héctor Samantha Rodríguez, el director técnico, que endereció este barco, que estaba realmente complicado, se suma, al hombre de los técnicos, que hicieron historia, como Luis Cole, en el año 50, como Juan Agresta, también en el año 1965, Héctor Samantha Rodríguez, el director técnico, que asciende Defensor Sporting Club, ya armó vanijas, ya está, en el tren, por primera división, con Álvaro Defensor, y a Nubio, los tres equipos, que ascienden al fútbol, de primera división, y como no podía ser, de otra manera, como hace 16 años, lo vive, lo palpita, lo disfruta, por rumbo al ascenso, por la 10-10 AM, por la aplicación, directamente, desde el lugar de los hechos, Defensor Sporting, de primera división, aquí en el Charrúa, Violeta, cuadro de pueblo, que allá por Punta Carretas, gritan todos, Defensor, dice el himno, y hoy en Punta Carretas, y aquí en el Charrúa, la parcialidad, Violeta, festeja el regreso, a primera división, salud Violeta, es de primera de vuelta, levanta la copa, en este momento, señoras, señores, con el grito, de somos, de la, allá, los futbolistas, del equipo Defensor, en el área mayor, del sector de la izquierda, salta, grita, alienta, con la consagración, con el ascenso, primera división, señoras y señores, realmente importante, por el equipo Defensor Sporting, por este conjunto, que ha hecho todo, realmente, para estar en primera división, ahí también, se suman futbolistas, que no habían estado, en la convocatoria, para la foto, esa foto, que se programó, realmente, y lo imagino, en el comienzo, de la temporada, de colocar la copa, en la línea gol, y todo, salir corriendo, de una forma eufórica, tirarse de cabeza, para festejar, todos los muchachos Defensor, y por qué, le digo los muchachos, porque es, de aquella tercera división, del equipo Defensor, gran parte, hoy estuvo jugando, y cumpliendo el sueño, este guardameta, Matías Dufur, que se atacó, hasta el viento, en la jornada de hoy, que era el cuarto arquero, quien estaba en primera división, tras los sucesos, que pasaron, en el equipo Violeta, lo transformaron, como uno, de los fundamentales, de los pilares, que estuvieron, en este ascenso, del equipo Violeta, Defensor Sporting, Héctor Samanta Rodríguez, es flamante, ascendido, primera división, volviendo a las raíces, haciéndole caso, a su historia, Defensor, vuelve de forma inmediata, tras un campeonato, en la B, al círculo de privilegio, nuevamente, en primera división, el equipo Violeta, fiel, a su historia, con, los futbolistas, de la cantera, con los juveniles, con los de la casa, poniendo la cara, en un momento, muy complicado, cuando todo se hacía, cuesta arriba, cuando lo institucional, repercutía, en lo futbolístico, sacaron la cara, por esa camiseta, que tanta historia, y tanto le ha dado, al fútbol uruguayo, y hoy tienen, el premio mayor, coronándolo, con este resultado final, en el global de 180, 3 a 0, entre el conjunto de Racing, merecido, por lo que fue la etapa final, del conjunto de Defensor Sporting, cuando, tomó el timón del barco, Héctor Samantha Rodríguez, junto, al señor Miranda, y, entre ellos dos, junto con el plantel, junto con, un montón de futbolistas, de la tercera división, que se pusieron la pilcha, para debutar, en muchas ocasiones, en primera, les pusieron el pecho, a las balas, y hoy, están festejando, de la manera que lo hacen, en este momento, dentro del campo de juego, mucho habrá, para evaluar, en Defensor Sporting, mucho habrá que rever, de lo que pasó, y sobre todo, por qué pasó, pero eso será momento, luego de la algarabía, luego de la emoción, luego de los festejos, capítulo aparte, y sé que es un momento, complejo, para hacer, evaluaciones, pero para la temporada, de Racing, que fue, gran protagonista, de este campeonato, a lo largo, prácticamente, de todo el año, futbolístico, y que hoy, jugó este partido, más allá, de las deficiencias, en la definición, como una verdadera final, con coraje, con valentía, con rebeldía, y el aplauso final, de sus hinchas, cuando los jugadores, se metían en el vestuario, creo que refleja, el sentir, de la gente cervecera, con este equipo, que lo dio todo, que lo intentó, por todos los caminos, posibles, pero que era, demasiado difícil, defensor, había sacado, una diferencia, muy grande, en el primer juego, en el partido de ida, y verdaderamente, era prácticamente, descontable, el resultado, de 3 a 0, merecida, la consagración, de Defensor Sporting, porque en definitiva, estuvo a la altura, en los momentos, que, lo ameritó, el campeonato, cuando tuvo que cambiar, al entrenador, y, llegar, justamente, Leonel Rocco, que consiguió, resultados muy importantes, no va a empañar, todo lo que pasó, la labor dentro de la cancha, de Leonel Rocco, y también de los futbolistas, que hoy no están en el plantel, que le tocó pasar, una difícil, cuando pasó, justamente, la circunstancia, tan particular, que se dio, en el equipo, Violeta, y sobre todo, cuando tomó, el fierro caliente, un hombre de la casa, un hombre de la cantera, un hombre que estaba, acostumbrado, a lidiar con los juveniles, y estaba acostumbrado, a ganar, con las formativas, de Defensor Sporting, y esos mismos futbolistas, son los que, en definitiva, llevaron, a Defensor Sporting, a volver, a un lugar, de donde nunca, tuvo que haberse ido, seguramente, pero, los avatares deportivos, hicieron, que el Defensor Sporting Club, esta temporada, 2021, la juegue, en la segunda división, fue rápido, fue de forma inmediata, la vuelta al círculo, de privilegio, del Violeta, y eso, verdaderamente, lo tiene que celebrar, el fútbol uruguayo.